René Descartes En contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo tres sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica. Viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando y, por tanto, pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. En 1661 la reina Cristina de Suecia. Teo vio a la proma de una misma. En 1661 la reina Cristina de Suecia. Y ahora mismo con el escenso. Y si es que no hay, no hay tiempo que creer en uneler de repressión. Gracias.